Viernes caótico en la México, Cuernavaca, transportistas bloquearon la autopista, tú tienes todos los detalles, Rodolfo Dorantes, me enlazo. Gracias Yuri, efectivamente esto fue en la mañana, afortunadamente estos transportistas ya se retiraron, y bueno, pues hay que mencionarlo que afortunadamente los automovilistas, los usuarios de esas autopistas, pues no tendrán mayores contratiempos, estos transportistas pues estaban solicitando mayor seguridad para transitar por carreteras federales. Y bueno, pues este viernes también salieron de vacaciones de Semana Santa alrededor de 25 millones de estudiantes a nivel preescolar, primaria y secundaria, tendrán dos semanas de vacaciones del lunes 3 al 14 de abril, por lo que se espera que conforme pasen las horas, se incremente el número de usuarios en las diferentes autopistas que convergen a la Ciudad de México. Desde la mañana y hasta este momento el aforo es bajo, y bueno, pues esta caseta de peaje número 1 Tlalpan, y según información que nos proporcionan Los Ángeles Verdes, se tienen alrededor de 8 vehículos que entran por 20 que salen, la México Querétaro tiene 20 vehículos de entrada por 60 de salida, la México Pachuca 16 que entran, 20 que salen, la México Toluca 10 que entran y 6 que salen, y en la México Puebla son 27 vehículos que entran por 22 que están saliendo. Por supuesto, Los Ángeles Verdes y la Policía Federal han implementado un operativo para salvaguardar la integridad de todos estos usuarios, y recordar los teléfonos, por supuesto, el 074 de Capufe y el 078 de Los Ángeles Verdes. Lo que tengo que informar, Yuri, a todos muy buenas tardes. Gracias, Rodolfo.